y cuando es la una y mil catorce minutos de la tarde ya estamos de vuelta ya está aquí el despelote 7.9 también para la gente de facebook de youtube el panadán en la cámara estamos grabando así que no se puede perder este videito un videito especial para todos los fanaticada recordándoles nuestro número de contacto jenny 0 4 12 6 16 4 6 22 está aquí y el 0 4 12 5 8 6 6 2 15 para su mensajito peticiones y un contacto directo marca el 8 8 7 4 7 6 7 y si quieren conocernos quieren ver cómo somos quieren venir a mi solo bueno lo pueden hacer pero también pueden hacerlo a través de él el despelote 97.9 arroba hotmail.com nuestra cuenta en facebook nuestra cuenta en facebook así que todo el mundo vamos a teclear el despelote 97.9 arroba hotmail.com y bueno leyendo aquí más mensajitos reina porfa coloca por amor de arcángel los felicito por su programa ya te la tenemos por ayer ya está prevenida al mate por amor de la maravilla por aquí lo bonito de la vida de la vida estar frente a ti pero lo más precioso estar dentro de ti aunque todos bien lo que haces pocos saben lo que vales te quiero mucho muy buenas tardes mili gracias mili tan bella otro dice esto no me maduro mucho pero bueno vamos a leerlo mira princesita tienes una voz muy linda para que seas leonera porque no te cambia soy héctor soy un nuevo oyente magallanes para todos eso eso ahhh hasta la nave el Diego me destrozó el en el inventario nos van descomateados agravados mira para que otro mensaje aunque mis compadres son magallaneros dile que los quiero mucho deberías estar orgullosa mija pero lo inevitable es que leones será campeón que linda la chapaqueta bueno eso será en los leones de Ponce porque no me salió mira quien se reporta besos hermanos y muchos abrazos el de pelote en la casa oye ella creo que fue que se cayó en la cama y dijo el de pelote esa parra ya estuvo buena no Mariné si mira la verdad que se viene a la cara y desapareció y desapareció un buen rato desapareció desaparecida Mariné mira este vamonos con por amor por amor de la maravilla que por ahí viene con The Problem Child su nuevo mixtape acá brrr 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 brrrr brrrr brrrr